Aleluya Desciende, desciende ahora Llena mi corazón Desciende, desciende que mi alma Tiene sed de tu amor Desciende, desciende ahora Llena mi corazón Desciende, desciende que espero Mi salvador Tu bendición Desciende, desciende ahora Llena mi corazón Desciende, desciende que mi alma Tiene sed de tu amor Desciende, desciende ahora Llena mi corazón Desciende, desciende que espero Mi salvador Tu bendición Aleluya Desciende, desciende que mi alma Desciende, desciende ahora Desciende, desciende ahora Desciende, desciende que mi alma Tiene sed de tu amor Desciende, desciende ahora Desciende, desciende ahora Desciende, desciende que espero Desciende, desciende que mi alma Desciende, desciende ahora Desciende, desciende que espero Mi salvador, tu bendición Desciende, desciende ahora Llena mi corazón Desciende, desciende que mi alma Tírese de tu amor Desciende, desciende ahora Llena mi corazón Desciende, desciende que espero Mi salvador, tu bendición Aleluya Antes de conocerte Yo muchas cosas hacía Pero ahora no, no quiero Seguir igual Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Por eso no, no quiero Seguir igual Aunque el diablo me traiga Miles de tentaciones Yo no voy a dejar Darme arrastrar Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Oh mi Señor Ayúdame a hacerte bien Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Mi Jesús Ayúdame a hacerte bien Antes de conocerte Yo muchas cosas hacía Pero ahora no, no quiero Seguir igual Ahora quiero vivir Vivir en santidad Para agradarte a ti Para agradarte a ti Mi salvador Ahora no vivo yo Más Cristo vive en mí Por eso no, no quiero Por eso no, no quiero Seguir igual Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Oh mi Señor Ayúdame a hacerte bien Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Oh mi Jesús Ayúdame a hacerte bien Aleluya Aleluya Alabarte para mí Es cosa grande Adorarte para mí Es algo grande Alabarte para mí Oh Dios amado Es la fuerza de mi alma Y de mi ser Oh alma mía Alaba De hogar De hogar En espíritu Y en verdad Aleluya Alabarte para mí Alabarte para mí Es como el agua Que si dejo de tomar La mente es un mayor Adorarte para mí Adorarte para mí Adorarte para mí Es algo grande grande, adorarte para mí es cosa grande, alabarte para mí, oh Dios amado, es la fuerza de mi alma y de mi ser, oh alma mía, alabarte para mí, oh Dios amado, eres espíritu y en verdad. Alabarte para mí es cosa grande, adorarte para mí es algo grande, alabarte para mí, oh Dios amado, es la fuerza de mi alma y de mi ser. Aleluya Dime que estaré cerca de ti, que los años no serán, causa para yo alejar. Dime que aunque el tiempo pase en mí, y aunque llegue la vejez, no me aparte de tu lado. Dime que aunque el tiempo pasará, y aunque pruebas me vendrán, yo estaré siempre junto a ti. Dime que mi casa no es aquí, que tú tienes un lugar preparado para mí. Aleluya Dime que estaré cerca de ti, que los años no serán, causa para yo alejarme. Dime Dime que aunque el tiempo pasará, y aunque pruebas me vendrán, yo estaré siempre junto a ti. Dime que mi casa no es aquí, que tú tienes un lugar preparado para mí. Dime que estaré cerca de ti, que tú tienes un lugar preparado para mí. Dime que estaré cerca de ti, que tú tienes un lugar preparado para mí. Aleluya Dime que estaré cerca de ti, que los años no serán, causa para yo alejarme. Dime 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 que mi casa no es aquí, que tú tienes un lugar preparado para mí. Dime que mi casa no es aquí, que tú tienes un lugar preparado para mí. Dime que estaré cerca de ti, que tú tienes un lugar preparado para mí. Dime que ¡qué tiene un lugar preparado para mí! Dime que el día para mí. Hasta aquí me ayudo, Jehová Gloria al Señor, hoy puedo decir Hasta aquí me ayudo, Jehová Han venido vientos y tempestades Pero Dios todavía me ha guardado Gloria al Señor, hoy puedo decir Hasta aquí me ayudo, Jehová Gloria al Señor, hoy puedo decir Hasta aquí me ayudo, Jehová Muchas veces vino a mí el desaliento de dejar los caminos de Dios Y hasta el polvo de la tierra descendía Pero Dios siempre me levantaba Gloria al Señor, hoy puedo decir Hasta aquí me ayudo, Jehová Gloria al Señor, hoy puedo decir Hasta aquí me ayudo, Jehová Aleluya 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 Yo Dabei al Señor, hoy puedo decir Hasta aquí me ayudo, Jehová Jehová